Cielo parcialmente nublado, con viento de 11 a 20 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 33 kilómetros por hora, incluyendo Chihuahua y Guerrero. Para el día de hoy se espera que sigan presentándose lluvias en las zonas serranas. Hoy en nuestra región tendremos un día soleado con una temperatura como máxima de 33 y mínima de 17. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, XHEPL. Soy María Cruz Piñón, excelente jueves, hasta la próxima.